Buenas noches, damos inicio al programa de la Noche Milenium, programa Siembra de Lectores de Ciudad de Aguadulce y Otras Fronteras. Celebramos la palabra escrita con esplendores. Nuestra fundadora y creadora de Siembra de Lectores, escritora Rosemary Tapia, con vísperas de su 23 aniversario literario. Nuestros aplausos para Ros, por estos 23 años de novelesca y haber aportado tanto a la literatura panameña. Estamos coordinando la gala de sus 23 años o cumpleaños literarios, así que pronto tendremos la fecha para este evento tan merecido para Rosemary. Felicidades, Rosco, las vísperas. Seguimos el programa. Sean bienvenidos todos los oyentes, los que nos acompañan, los lectores Milenium, nuestra fundadora Rosemary Tapia. Seguidamente con nosotros la analista literaria, licenciada Julie Boutet, socia honoraria de Milenium y de la Secretaría de Siembra de Lectores. Adelante, Julie. Buenas noches, Círculo de Lectores Milenium, escritora Aura de Canova, coordinadora Milenium. Le enviamos un saludo muy afectuoso a la escritora Rosemary Tapia, directora fundadora del programa sociocultural Siembra de Lectores. Ante todo, es necesario que nos alegremos de tantas cosas hermosas como y no recordemos aquello que hace falta. Las grandes obras provienen de las vivencias más importantes de su autor e influyen en su vida. En este caso, las añoranzas se convirtieron en letras y, como lo describe la autora, parecía penetrar con interés aquel mundo nuevo que se abría ante ella. Ahora que las negras letras transformaba hace poco a poco en objetos y personajes y formaban historias palpitantes en su más grande obra, Heidi. Legado literario que prevalece a través de los años y reconocido hoy día transcurridos 143 años en el mundo entero como el más leído de la literatura suiza. La niña aldeana del siglo XIX que se convirtió en el ícono cultural de su país y de nuestra infancia. Reconocida alrededor del mundo por su conmovedora historia, donde la ternura, inocencia y nobleza son protagonistas ante el amor y sincera amistad. Personaje de naturaleza libre, motivada e intacta, que tasma las costumbres de los niños de la época y de la región, sus diálogos, juegos y, lo más importante, transforma la vida de las personas que la rodean. En una época que refleja la precariedad de la sociedad educativa en zonas rurales de la Suiza contemporánea y, sutilmente, expone la normalidad subjetiva del trabajo infantil y denuncia ante los problemas sociales, destacando además el contraste rural y urbano, contexto rural entre el paisaje de la montaña de los Alpes y el ambiente social desconocido en la urbe de Frankfurt, marcando diferencias entre sus personajes. Heidi nos muestra que los sentimientos puros son el motor de la vida, porque eres el reflejo de lo que piensas y sientes y que el mayor mérito adquirido es aprovechado por la oportunidad que regala la vida, al aportar a la historia que se correlaciona positiva y favorablemente las circunstancias que enriquecen las experiencias, que te forman desde niño y te llenan de sentido. Ejemplo del más puro amor que se brinda sin condición, sin esperar nada a cambio, como base y desarrollo de la estructura emocional, compasiva, altruista, en solidaridad con los gestos, basado en valores y destacando la espiritualidad, la alegría y autenticidad. La naturaleza muestra su rostro cambiante dentro de la afinidad y respeto hacia ella, magnificando la historia. La narrativa envuelve los diálogos describiendo escenas del entorno con atrayente descripción. Denota la recuperación de la fe y esperanza con el cierre que revela el futuro propósito de Heide, un mensaje profundo y detalles que engrandecen, talentos que solo debían ser guiados. Literatura infantil con un sentido analítico para jóvenes y adultos, enlazadas a un cambio interior, que cuando la vida mueve el mundo de otros de forma positiva, deja una huella eterna en las personas amadas. Hermoso es vivir feliz con la sencillez y humildad del entorno, que enriquece el intelecto, sembrando en el lector el gran aprendizaje que a través de un escrito se torna inmortal para ayudar a otros con la propia historia que nos transmite y nos hace. Desde la risueña y antigua ciudad de Mendi, parte un sendero que entre verdes campos y tupidos bosques llega hasta el pie de los alpes majestuosos que dominan aquella parte del valle. De allí el sendero empieza a subir hasta la cima de las montañas, a través de prados y dolorosas hierbas que abundan en tan elevadas tierras. Muchas gracias. Gracias, Julie, por todo tu aporte. Felicidades también a la doctora Montejo por su hijo, Juan Francisco, ganador de las jornadas de matemáticas que ha representado a Panamá en México, China y otros países. Igual, felicitaciones para Sonia, su cumpleaños, Socia Millenium. Felicidades, Sonia. Continuamos. Seamos molino de luz para cuidar el rostro verde del planeta, nuestra casa común. Seguidamente, aire poético en fragmentos. Doctora María Teresa Montejo, artista Sonia Grego Ramos, escritora Gilma Castro. Adelante. Buenas noches. Amor prohibido de César Vallejos, poeta peruano. Amor, en el mundo tú eres un pecado. Mi beso en la punta chispeante del cuerno de mi beso que es credo desagrado. Esprito en el joroper que pasa, puro en su blasfemia. El corazón que engendra el cerebro que pasa hacia el tuyo. Por mí, barro triste, frutarco estambre que existe en el cáliz donde tu alma existe. ¿Algún penitente, silencio, siniestro? ¿Tú acaso lo escuchas? Inocente flor. Gracias. Buenas noches a todos. Amor tardío. Tardiamente, en el jardín sombrío, tardiamente, entró una mariposa. Transfigurando, en alba milagrosa, el deprimente anochecer de espío. Y, sedienta de miel y de rocío, ardiamente, en el rosal se posa, pues ya se desojó la última rosa, con la primera ráfaga de frío. Y yo, que voy andando hacia el poniente, siento llegar maravillosamente, como esta mariposa, una ilusión. Pero en mi otoño de malinconía, mariposa de amor, al fin del día, que tarde llegas a mi corazón. José Ángel Buesa, poeta cubano del siglo XX. Soneto número 3 de Octavio Paz, poeta mexicano. Del verdecido júbilo del cielo, luces recobras que la luna pierde, porque la luz de sí misma recuerde relámpagos y otoños en tu pelo. El viento bebe viento en su revuelo, mueve las hojas y su lluvia verde, moja tus hombros, tus espaldas muerde, y te desnuda y quema y vuelve hielo. Dos barcos de velamen desplegado, tus dos pechos, tu espalda es un torrente, tu vientre es un jardín petrificado. Es otoño en tu nuca, sol y bruma. Bajo del verde cielo adolescente, tu cuerpo da su enamorada suma. El día que me quieras, amado nervo poeta mexicano, el día que me quieras tendrás más luz que junio, la noche que me quieras será de plenilunio, con notas de Beethoven vibrando en cada rayo, sus infalibles cosas. Y habrá juntos más rosas que en todo el mes de mayo. Las fuentes cristalinas irán por las laderas, saltando cristalinas el día que me quieras. El día que me quieras, los sotos escondidos resonarán arpegios nunca jamás oídos. Éxtasis de tus ojos, todas las primaveras que hubo y habrá en el mundo serán cuando me quieras. Adelante, ingeniero Kervin, analista Judy Bouttec. Poema La tinta verde, poeta Octavio Paz. La tinta verde crea jardines, selvas, prados, follajes donde cantan las letras, palabras que son árboles, frases que son verdes constelaciones. Deja que mis palabras, oh blanca, desciendan y te cubran, como una lluvia de hojas en un campo de nieve, como la hiedra a la estatua, como la tinta a esta página. Brazos, cintura, cuello, senos, la frente pura como el mar, la nuca de bosque en otoño. Los dientes que muerdan una brisna de hierba, tu cuerpo se constela de signos verdes, como el cuerpo del árbol de renuevos. Gracias. Y adelante, Judy Bouttec. Cada rosa gentil ayer nacida, cada aurora que apunta entre sonrojos, deja mi alma en el éxtasis unida. Nunca se cansa de mirar mis ojos, el perpetuo milagro de la vida. Años, a que contemplo las estrellas en las diáfanas noches españolas, y las encuentro cada vez más bellas. Años, a que en el mar, contigo a solas, de las olas escucho las querellas, y aún me pasma el prodigio de las olas. Amado Nervo, poeta mexicano. Gracias. Tal Luis cernuda, razón de lágrimas. La noche, por ser triste, carece de fronteras. Su sombra en rebelión, como espuma. Rompe los muros avergonzados de blancura. Noche, que no puede ser otra cosa, sino noche. Acaso a los amantes acuchillan estrellas. Acaso a la aventura apaga una tristeza. Noche impulsada por deseos. Aguarda siempre en ti. Más allá se tremecen los abismos. Poblados entre plumas, mirando otra cosa que la noche. Mientras cierran el aire entre los labios. La noche deslumbrante, junto a las esquinas, retuerce sus caderas. Continuamos con el programa. Seguidamente tenemos agradecimiento especial con Romer y Tapia por todo el apoyo que Romer siempre nos ha brindado por 18 años. Toda la logística, cibernética, las redes, la edición de videos. Gracias, Ros, por ese apoyo invaluable para siempre lectores de Agua Dulce. Continuamos con la sección de biografías, autobiografías. El doctor Cristóbal Canova. Muy buenas noches. El escritor japonés Haruki Murakami, nacido en Kioto, 1949. Galardonado premio Princesa de las Letras, 2023. Murakami, también traductor aspirante. Tanto a este galardón como al Nobel, reside en los Estados Unidos y obtuvo un resonante éxito internacional con su obra Tokio Blues de 1987, titulada Norwegian Woods en su versión original que se tradujo a 40 idiomas. El primer autor japonés que gana el Princesa de Asturias, hijo de profesores de literatura, se graduó en literatura, música e interpretación en la Universidad Waseda de su ciudad natal. Es un apasionado de la literatura norteamericana y de la música anglosajona. Regentó durante años un local de jazz en Tokio al tiempo que traducía al japonés. Su prosa sintética, cinematográfica, en la que juega con ficción, realidad, ha cautivado a millones de lectores con una obra en la que destaca la trilogía 1Q84 y más. Murakami, por su narrativa ambiciosa e innovadora, la singularidad de su literatura, su alcance universal, su capacidad para conciliar la tradición japonesa y el legado de la cultura occidental en una narrativa ambiciosa e innovadora. El jurado reconoce en el autor de Tokio Blues su capacidad para expresar grandes temas y conflictos de nuestro tiempo. La soledad, la incertidumbre existencial, la deshumanización en las grandes ciudades, el terrorismo, pero también el cuidado del cuerpo o la propia reflexión sobre el quehacer creativo. Gracias. Gracias. Continuamos con el escritor Amilcar Gotti. Una apotación, Amilcar, además de un escritor novelista, es un cronista, investigador permanente. Así que gracias, Amilcar, por todo el aporte que nos vas a dar en cuanto sé que crónicas y todo lo que tú has investigado. Adelante. Muy buenas noches. El día de hoy estoy comenzando a hablarles básicamente de algunos libros de investigación que me parece que vale la pena mencionar. Y quisiera el día de hoy mencionar este libro, que es del escritor Ovidio Díaz Espino, que se llama El País Creado por Wall Street. Y es el primer libro que quiero traer aquí a la mesa, en la reunión, porque pocos libros que he encontrado sobre la historia de Panamá han despertado tantas pasiones como este libro. Y quizás si no lo conocen, pues sería interesante, sobre todo si les llama la atención la historia de nuestro país, profundizar y leerlo, independientemente de su opinión. Y Ovidio, pues, básicamente es un abogado que estuvo en Estados Unidos y estuvo trabajando en J.P. Morgan y tuvo acceso a unos archivos relacionados con miembros que pertenecían y trabajaban en un grupo financiero, que era J.P. Morgan. Y por medio de William Cromwell, que era el abogado representante de la compañía ferroviaria y también de la compañía francesa del canal, que obviamente, pues, no pudo completar el canal. Se dice que ellos hicieron, teniendo contacto con el gobierno, con Roosevelt, una compra por un precio muy, muy bajo, y especularon, de manera que pudieron vender esas acciones a una cantidad muy elevada. Y eso, inclusive, hay crónicas reales que se pueden encontrar del periódico The World, que el dueño del periódico era el famoso Pulitzer, donde hablan precisamente de esa polémica. Pero donde yace la polémica es cuando él dice que personas que, pues, nosotros consideramos, de alguna forma, o la historia considera, como los próceres recibieron dinero y, obviamente, es donde a raíz de eso comienza el tema de la polémica. Es decir, es un tema que polariza a las personas. Sin embargo, hay muchos datos históricos que él obtiene que pienso que todos los interesados en la historia de Panamá valdría la pena leerlos. Tanto así que el escritor Julio Linares Franco se tomó la tarea de hacer un libro precisamente llamado La Leyenda Negra, Engaño y Ficción, donde él, de alguna forma, trata de rebatir los puntos. Y por eso digo que es tan interesante que un libro haya despertado a otra persona a hacer otro libro precisamente contrarrestando esta teoría. Así que el día de hoy solamente los dejo. Esto con esta recomendación, el país creado de Wall Street no está de más independientemente de su opinión. Tiene muchos datos interesantes. Sobre cómo la mano de estos banqueros tuvieron mucho que ver con todo este financiamiento y quiénes quedaron con el dinero, de alguna forma, de lo que al final resultó siendo y de alguna forma esto ayudó a la separación de Panamá. Sin embargo, yo obviamente tengo mis puntos de vista que no estoy de acuerdo al 100%, pero como buen investigador y buen lector hay que leer todo porque de eso se trata. Si leemos siempre lo que a nosotros nos parece, nunca, y descartamos el resto, pues nunca hallamos a la verdad. Y lo digo porque sé de una fuente fideigna que el grupo judío Kohl Sharif Israel, un grupo judío que se fundó a finales del siglo XIX, ellos ayudaron económicamente a los separatistas para pagarle a muchos de los soldados colombianos. Sin embargo, ese tipo de cosas no lo menciona Ovidio, porque Ovidio solamente utiliza la fuente que encuentra en JP Morgan. Así que mi recomendación del día de hoy es el país creado por Wall Street de Ovidio Díaz Espino. Bueno, muchas gracias. Excelente. Bueno, continuamos con la profesora y escritora Gilma Zuleika Castro. Ella nos va a comentar sobre una obra de su autoría. Estos son mis dos libros, Un regalo para ti y La reina del hogar, que recientemente fueron revisados y aprobados por el Ministerio de Educación. Y me dicen que los evaluadores, basándose en el decreto ejecutivo 1132 del 22 de diciembre de 2010, consideran que el libro cumple con las siguientes dimensiones. Comunicación científica, o sea, contenido, comunicación psicopedagógica, enfoque pedagógico, comunicación lingüística, literaria, lenguaje, comunicación técnica gráfica, gráficos apropiados. Por lo antes, señalado, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Currículos y Tecnología Educativa, ha aprobado las obras mencionadas para séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo grado en educación de básica general, en premedia, media académica y también para todo público. Quiero referirme directamente sobre este libro. Un regalo para ti es mi autobiografía, es la historia de mi vida con testimonios reales de sucesos que inspiran, motivan, alientan y promueven la lectura. Es un libro que deseo que todo el mundo lo conozca. Mi historia es una historia que puedes identificarte fácilmente con ella y en la que puedes, como dice su título, regalárselo a alguna persona. Es un regalo, mi vida como un regalo para ti. Aprendí mucho a través de este método autobiográfico en el cual recordé muchos eventos desde niña, desde los cinco años, y en la que mi vida tiene diferentes eventos, algunos tristes, algunos alegres, pero lo más importante, lo que puedo señalar, es que todas las cosas que nos suceden en la vida tienen un propósito. Y deseo de todo corazón que este libro pueda ayudar a muchas personas a salir adelante, a lograr sus metas, y sobre todo poder sentir la presencia de Dios en sus vidas y creer que Dios es capaz de cambiar lo imposible en posible. Muchas gracias. Felicidades, profesora. Su obra puede estar recomendada por el Ministerio de Educación. y como que es, pues se recomienda. Así que, felicidades nuevamente. Muchas gracias. Continuamos, tenemos al poeta Ronald Merina Herrera. Buenas noches. Bueno, en esta ocasión quería compartir con ustedes la lectura que me estuvo ocupando durante estas últimas semanas. Este último mes tuve la oportunidad de hacer una pasantía hospitalaria en Aguadulce. De hecho, en la sala de obstetricia de Rafael Esteves. Y entre parturiente y parturienta, pues tuvimos la oportunidad de recrearnos un poco leyendo unos clásicos, que son las novelas ejemplares de Cervantes. Y bueno, hoy quería compartir con ustedes una que en particular, bueno, desde que tengo la oportunidad de conocerlas, es mi favorita y es la de Rinconete y Cortadillo. Y de hecho, es mi favorita porque siento que de alguna manera nosotros podemos identificar muchos de los matices de este gran escritor como fue Cervantes, la pluma más extraordinaria del idioma español. Muchos de esos matices podemos contrastarlos con las realidades que vivimos hoy. Una de las cosas que me encanta es la picardía con la que se maneja. Y una de las cosas que me gusta es que muy en el subtexto de esa picardía, de la lectura, está una crítica social que también es pertinente hoy. Y es una crítica a esa doble moral de las personas, de las instituciones, que incluso se levantan como instituciones ejemplares, desde el gobierno, desde las instituciones eclesiásticas, desde las instituciones de educación. Y de alguna manera uno puede identificar cómo esto se hace bien tangible, bien evidente ese adagio popular de que en Casa de Herrero hay cuchillo de palo. Lo cierto es que, bueno, Rinconete y Cortadillo cuentan la historia de dos muchachos que se fugan de su casa para convertirse en uno sin fregüenza. Y estos dos muchachos en su mudanza llegan hasta Sevilla y allá en Sevilla comienzan a interactuar con la población. Hay un hurto que es realizado por ellos y precisamente uno de los ladrones del pueblo los ven hurtando y le dicen, oye, tú no tienes permiso para robar aquí si no eres parte del gran gremio de ladrones que hay. Y en ese gremio de ladrones hay un sinnúmero de personajes que se supone que son personajes encumbrados en la sociedad y, bueno, ahí podemos ver todo ese revoltijo de influencia, de tráfico de influencia que se va desenmarañando a lo largo de la historia y que, por supuesto, de alguna manera, pues, en realidad lo que está haciendo es una alusión directa a los escándalos de corrupción de la época. Estamos hablando de aproximadamente los años 1600, sobre todo las primeras décadas del 1600 y, pues, precisamente el escritor lo que busca es contrastar con su encanto pícaro las realidades que se viven en la sociedad sevillana. La verdad es que para mí es una de las más excelentes novelas, es corta y es una de las más excelentes novelas de Cervantes. Así que esa fue mi lectura de este mes y quería compartirla con todos ustedes. Excelente, Donna. Bueno, tenemos a Sonia que nos va a comentar también una obra leída. Escribí algunas líneas. Cumpliendo con lo prometido Estela Dupuis, traigo mis comentarios, sus novelas, Más allá de Río Níger, hay un templo de Yohinís. No fue fácil para mí entrar en el espíritu de la narración. El libro es un libro complicado en su inicio, que pero en su desarrollo se fue haciendo más y más interesante y envolviente. Es la historia de Dulcilla, la protagonista, que narra en primera persona y que nos traslada a través de sus viajes desde Cuba hasta América, Europa, América y Asia, a recordar y revivir acontecimientos y personajes del siglo XX. La narración se alterna entre los relatos de los recuerdos de Dulcilla y las reuniones de varias personas en un hotel situado en el altipiano colombiano. Son turistas buscando su propia esencia y energía interior a través de la técnica yoga. Hechos históricos del siglo pasado se funden con leyendas mitológicas de dioses y demonios orientales, comparando diferentes creencias y religiones a través de los tiempos. Es el encuentro de Dulcilla con su verdadero padre, con su esposo, Cumbera, y el nacimiento de los gemelos Damaru y Kangling, y de su viaje recorriendo tierras tibetanas al encuentro de ellos, los gemelos, con su padre. Destaco el toque sutil de sensualidad en el primer encuentro, en el lago Manos a Rogar, con el serafín Lama Cumbera, expresión de la dualidad del amor espiritual y físico, descrita magistralmente. Como dije, al inicio mi lectura estaba un poco desorientada, tenía que buscar significados, pero el libro trae un espléndido y utilísimo glosario, conjuntamente a bellas fotos que ayudan a la visualización de los ambientes. El toque final es un árbol genealógico que creo pertenece a la autora. No sé, ella me dará explicaciones cuando esté con nosotros. También creo que la lectura hubiese sido más fácil si hubiese leído primeramente la novela Memoria de Viento, que relata la historia de Adolfina, madre de Dulcilla, vidente, que posee facultades extrasensoriales y que diáloga con las plantas, los árboles y los seres invisibles. Más allá de introducirme en las filosofías orientales y refrescar mis limitados conocimientos de la técnica de respiración yoga, lo que me queda es que la novela, Más allá de Río Níger, es una novela de amor. Este libro testimonia la profunda cultura de la escritora Stella Dupuis y sus extensos estudios de las costumbres, filosofías, religiones, simbologías orientales y más. Amo su sencillez y su entusiasmo sin límite y me enorgullece poder compartir esos espacios. Por ello, doy gracias a Rosemary y a Urita. Concludo con un elogio a la escritora, pero también a la dulce persona que ella es. Gracias. Sonia, y te reitero, feliz cumpleaños. Gracias. Lástima que Stella no está aquí, Sonia. Ella escribió que está en Suiza. Todos sabemos, pues, yo creo que la mayoría que ella viaja bastante. Ella da charlas, ella es especialista en lo que es historia, templario, religiones, símbolos orientales. Entonces, está cotizada y me escribió, pues, creo que a Rosemary también, que va a estar dos meses entre Suiza y creo que la India. Pero sé que para ella es enorme satisfacción saber que leíste su libro, Sonia. Bueno. Gracias, Urita. Así que Rosemary le hará llegar el video. Gracias. Igual. Kervin siempre nos da, y es algo valioso para el club y para todos los que escuchan. Él es ingeniero en ecología y especialista en todo lo que es el asunto del ambiente. Y todos los meses ha tenido, pues, la tarea de ambientarnos y todo lo que es la literatura y la ecología. Adelante, Kervin, agradecido por todo el apoyo que nos das sobre la ecología en nuestro país y en otros países. Gracias. Adelante, alocución, junio, mes del medio ambiente. Empiezo con la frase siguiente. El medio ambiente es donde todos nos encontramos, donde todos tenemos un interés mutuo. Es la cosa que todos compartimos. No es tan solo el reflejo de nosotros mismos, sino un lente de lo que no podemos, en lo que nos podemos convertir. El medio ambiente, dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA, y celebrado cada 5 de junio desde 1973, se ha convertido en la plataforma mundial más grande para la divulgación ambiental y lo celebran millones de personas en todo el mundo, virtual y presencial, en actividades, eventos y todo tipo de iniciativas alrededor del mundo. Cada año se auspicia en un país distinto. Este año 2023, el anfitrión y organizador es Cotí de Iboire en los 50 años de celebración. ¿Por qué necesitamos que participes? El tiempo se acaba y la naturaleza se encuentra en situación crítica. Para mantener el calentamiento y lograr bajar a 1.5 grados centígrados en este siglo, debemos reducir a la mitad las emisiones anuales de gases de efecto invernadero para el 2030. Si no acentuamos ya la exposición a aire contaminado, aumenta en un 50% en esta década. Mientras que los desechos plásticos que fluyen hacia los ecosistemas acuáticos podrían triplicarse para el 2040, pero esto no sería la única consecuencia. Le seguirían muchas más. Necesitamos una acción urgente para abordar estos problemas apremiantes, haciendo que una sola tierra y su enfoque sobre una vida sostenible, en armonía con la naturaleza, sean tan pertinentes como siempre. Para resolver esta crisis, es necesario que los gobiernos, el sector privado y demás partes interesadas amplifiquen e implementen medidas eficaces dirigidas. Por tal motivo, resulta primordial que el Día Mundial del Medio Ambiente movilice medidas ambientales transformadoras en todos los rincones del mundo. Cierro con las siguientes frases. La naturaleza no es un lujo, sino una necesidad del espíritu humano, tan vital como el agua o el pan. Aunque supiera que mañana se acabe el mundo, hoy mismo plantaría un árbol. Martín Luther King. Gracias. Felicidades a Kelvin. Kelvin es ingeniero egresado de la Santa María la Antigua, la UMA. Y sé que has estado metido en estos días en la zona de Cocles, Kelvin, ¿no? Haciendo estudios ecológicos y tratando de apoyar todo lo que es el ambiente de Cocles. Y pues te felicito, Kelvin, porque veo que estás haciendo mucho para la ecología. Mucha gente no lo sabe, pero es que bueno que lo sepa. Creo que estaba visitando zonas que de... Indio. En zona india, sí, todo lo que es esa parte de la... Indio que es el que abastece parte de la cuenca del canal. Del canal. Kelvin estaba haciendo esta investigación por el Cocles, así que con la UMA. Felicidades, Kelvin. Bueno, desde ya, felicidades a Romer y también, porque ya estamos en víspera de su aniversario. Bueno, entonces estamos con el cierre a cada lector milenio y a todos los amigos cibernéticos. Gracias, cálido saludo, agradecimiento. Dejo un mensaje, seamos molinos de luz para cuidar el rostro verde del planeta, la casa común.